Creemos que los factores por defecto del IPCC tenían demasiada incertidumbre o demasiado error con respecto a las condiciones nacionales, sobre todo en los reservorios de raíces, madera muerta, mantillo y suelo. El país tomó la opción de no reportar esos reservorios porque los factores por defecto presentaban realmente dudas al país de que estuviera cierto lo que estuviéramos presentando. Y por lo tanto estamos construyendo los factores para directamente pasar a reportar en Tier 2 todos esos reservorios. La deforestación pusimos no estimado, en realidad lo estamos reportando pero no estamos realmente detectando la deforestación porque Uruguay tiene muy poca deforestación, tiene muy poco bosque, a diferencia de muchos países de ustedes, el 7% del país es bosque. Y bueno, por eso no detectamos casi la deforestación, es muy difícil de detectar y en realidad la reportamos pero la reportamos como cero. Siguiente, por favor. Bueno, algunas mejoras que vamos a hacer en otras áreas como la agricultura. Pretendemos pasar de juicio experto tanto la quema de biomasa en pastizales y en bosques a una estimación por encuesta o teledetección. Luego en fermentación entérica y manejo del estiércol tenemos un buen sistema ya que es las principales emisiones del país. Tenemos en Tier 2 y en el ganado de carne tenemos un Tier 2 dinámico que se va aproximando a un Tier 3. y también para los sistemas de manejo del estiércol vamos a pasar a un sistema de encuestas o de censos donde podamos interpretar mejor cuáles son los sistemas más usados. Siguiente, por favor. Los siguientes pasos de nuestro sistema entonces serían un monitoreo frecuente de uso y cambio de uso con mapeo. Hoy en día no tenemos esto con mapeo, hacemos parcelas por colecters y queremos pasar a tener todo mapeado por censuramiento remoto. Estimaciones de factores nacionales de uso y cambio de uso, al menos en biomasa y carbono del suelo, esto es lo que les contaba anteriormente, queremos pasar a reportar directamente en Tier 2 para no tener la incertidumbre de los factores por defecto. Tener parcelas permanentes para mejorar las estimaciones de esos reservorios, fortalecer nuestro laboratorio SIG y a mediano plazo intentar automatizar todo este proceso de estimación y reporte. Siguiente, por favor. Bueno, consecuentemente con lo que dije recién, nuestros mayores retos a corto plazo es la estimación de los otros pools, diferente a la biomasa aérea. En la detección de cambios de cobertura en algunos sistemas boscosos tenemos realmente dificultades con la fotointerpretación porque nuestro bosque es muy fragmentado, en algunas partes poco denso y por lo tanto las metodologías clásicas de detección de bosque por imágenes satelitales no detectan bien nuestros bosques y en el carbono del suelo poder tener factores adaptados para el país. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, tenemos unos minutos para preguntas, comentarios, si quieren. o están, siguen dormidos. Ah, ahí. ¿Alguien le pasa? Bueno. Gracias. I'm going to ask in English, so I guess someone will translate over there. We're talking about how you were using some of the monitoring to track the implementation of the NDC, and I was wondering if you could say a little bit more about that, and also if you were using that monitoring to inform your thinking about whether the current NDC is realistic or where there are opportunities to be more ambitious or where it has been overly ambitious in its current iteration. I'm going to speak in Spanish. I don't remember the first question, but the second question is, we're going to monitor to follow our NDC, más bien para poder saber si estamos caminando hacia las metas específicas de Afolu que nos planteamos correctamente, o si vamos en tiempo o si tenemos que trabajar más, más duro para llegar a la meta en el 2025. O sea, vamos a ir monitoreando para saber cómo vamos con respecto a esas metas. No recuerdo la primera pregunta. I think you've heard it. Muchas gracias. Again, Julio. Bueno, solo por completar un poco esto de las NDCs, porque yo creo que es común, ¿no?, ahora mismo a todos los países, o sea, cómo enlazar los inventarios nacionales de efecto invernadero con las determinaciones nacionales, los NDCs, solo comentarles que estamos llevando a cabo una línea ahora mismo de apoyo también a los países en ese replanteo de las NDCs, que en principio, bueno, pues fue un poco, lo sabemos todos, porque fue general en prácticamente todos los países, fue un poco brindis al sol y ahora hace falta poner sobre el terreno exactamente dónde se van a tener que implementar cada una de las actividades, cada una de esas actividades realmente cuál es su potencial mitigador o si estamos considerando adaptación. Entonces, ese trabajo se está realizando ahora mismo. A finales de enero hay una reunión, hay un workshop en Panamá, precisamente sobre esta temática, entonces lo que estábamos pensando, porque creo que es bien útil para esa iniciativa de NDCs que opera a nivel mundial ahora mismo, sería muy útil tener esta información, la información que se está generando aquí en este workshop, porque en definitiva lo que se está poniendo sobre la mesa es el estado de los sistemas de MRV y cómo van a poder responder precisamente a ese desafío. Entonces, estas reuniones que se están planteando ahora individualmente con cada uno de los países, para asentar las NDCs, pues estábamos planteando compartir los resultados de este workshop con ellos. Entonces, les vamos a pedir que como se va a generar un reporte después del workshop con los datos que ustedes han facilitado, antes de distribuirlo, desde luego lo que se va a hacer es pasárselo a ustedes para que hagan un nuevo análisis por si hay algún dato que no consideren correcto o algún dato que haya que completar para que todos estemos de acuerdo y esa sea la información más reciente desde un punto de vista técnico relacionada con cada uno de los países. Bueno, muchísimas gracias, Julio. ¿Alguna pregunta o comentario más mientras estemos acá armando, colocando la siguiente presentación? Solo para complementar la respuesta que le hice, por ahora no vemos la necesidad de chequear si fuimos demasiado ambiciosos o poco ambiciosos en nuestra NDC. Realmente creemos que las metas que nos pusimos son realistas. Básicamente porque están construidas en políticas que ya están funcionando. O sea que creemos que vamos a llegar a esas metas con propiedad en el año que dirigimos. Puede ser que haya que corregir algo de esto, pero más bien el monitoreo no es para corregir la ambición, sino para saber cómo vamos en el camino. Sí, yo tengo una pregunta más bien para los países. No he logrado identificar, no sé si por qué, a lo mejor se me pasó y si se ha dicho, si ya hay experiencias del cálculo del potencial de mitigación de metas específicas que tienen en su NDC. En el caso de México acabamos de terminar un ejercicio que hicimos con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático para determinar este potencial de mitigación, como les comentaba ayer. Una de las lecciones aprendidas fue que en realidad el potencial de mitigación depende de la línea base, pero también depende de cómo definamos la meta específica. Por ejemplo, en el caso de México, la meta principal en el sector forestal es alcanzar una tasa de 0% de deforestación neta al 2030. Pero qué significa deforestación neta y cómo vamos a lograr eso, de manera lineal, de manera no lineal. Fue toda una discusión al interior. Obviamente hay un marco legal y programático que sustenta esto, pero fue un proceso bien interesante. Entonces yo le quiero preguntar a los países si han hecho este ejercicio para platicar después. ¿Algún comentario o respuesta a Edwin? Ah, ok. Iba a decir, entonces la respuesta es no. Nosotros recién lo estamos comenzando, ese ejercicio. Diría que el año que viene vamos a completar el ejercicio. A final de año vamos a tener definido realmente qué significa y cómo vamos a medir cada meta y cómo se va a realmente decir que cumplimos la meta. Todo lo que tú dijiste, para las metas del ANC lo vamos a tener hecho a final del año que viene. O sea que todavía no lo tenemos. Recién comenzando. Acá nuestro compañero de Colombia. Igual que los compañeros de Uruguay, nosotros tenemos planeado en el 2019 comenzar con este trabajo y adicionalmente al trabajo en particular del IDEAM, si hay un avance en términos sectoriales, más asociados a otros módulos, energía principalmente, donde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia ya está desarrollando ese ejercicio y ya tiene una línea base ajustada de acuerdo a su propia información. Entonces la idea es que el otro año está el marco para antes del 2020 tener esos ajustes pertinentes frente a la ANC. Gracias, Juan Luis. ¿Otro comentario? ¿Hay tiempo para otra pregunta además? ¿Sí tienen? Yo pensé que él tenía una canción. Bueno, ya casi estamos por arrancar en el siguiente. Otro comentario, no tuvimos mucho tiempo las presentaciones de ayer discutimos, así que vuelven a pensar si les quedó algo de duda o algo así en las presentaciones de los países de ayer, también podemos abrir el espacio ahora para eso. Entonces yo les voy a hacer una pregunta mientras. Ahora después que hemos visto casi poco más de la mitad de los países presentar y su nivel, sistemas y cosas así, ¿hay algo que les resalte de este proceso, de viendo dónde están los otros países? ¿Tienen alguna reflexión sobre eso? Y ahora voy a ser como, ay bueno Juan Carlos, iba a ser como profe en clase y llamar a Sadi. Sí Craig, buenos días. De las presentaciones yo entiendo que la gran mayoría de los países están realizando sus inventarios de gases de efecto invernadero a través del método de cambios en las existencias. Sin embargo, observo que Flint utiliza el enfoque de pérdidas y ganancias. Habría que migrar digamos a ese enfoque en caso de que quisiéramos usar Flint o Flint podría incorporar un método de cambios en las existencias. Ah, esa es buena pregunta. A lo mejor, no sé si Rob o Rob puede contestar eso de Flint. No sé si Rob o Rob puede contestar eso de pronto. y 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